¡Buenos días mis amigos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días mis amigos! 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 Me imagino que en Jaina, que fue donde él se crió Murió su mamá y todo Y todo su nieto en Jaina Y él duró muchísimo tiempo allá en Jaina Él habla de otros sitios también Siempre hay muchas provincias Y cosas, y municipios que uno lo quiere Usted dice que usted es del Naco Pero usted no se en Barahona Entonces eso es lo que pasa Usted ve, pero usted defiende Barahona Entonces eso es lo que pasa Mi familia, toda la gente allá Renoso, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos Usted sabe lo difícil De llegar a un salón de la fama Y gracias a Dios ya tenemos cuatro El único que salió Porque hay otros peloteros que no alcanzaron los números No, no alcanzan Pero tienen problemas por el estero Sí, sí, pero digo yo ahora Yo hablando de ahora, de ahora, now Tenemos también la ventaja de Renoso Que a partir de los próximos años Tendremos dos salones de la fama más Que es Adrián Beltré Y Adrián Beltré Adrián Beltré Que de Jaina también Exacto No, no, pujoles de Ocoa De los pujoles de Ocoa Pero Airan Beltré de Jaina De Jaina, exacto Pero parece que no estaba en esteroide Y esa cosa Gracias a Dios Pero él dice El acecho que tenían los americanos Porque ellos no visualizan a un latino brillar tanto Bueno Desde Roberto Clemente Así es Señores Aquí tengo unos titulares PLD exige prestaciones laborales Para casi 300 mil despedidos Ya la BOT es inmortal Tendrá su placa en Cooperstown Como está Pedro Martínez Los cuatro inmortales del salón de la fama Del vehículo americano Están vivos Sí, eso es importante Eso es algo Lo vieron El tribunal de Nueva York Confirma cadena perpetua Para el Chapo Guzmán Ejecutivo Crea reserva natural En las humedales de Laguna Prieta República Dominicana Tiene cuatro peloteros En el salón de la fama De Cooperstown Ministerio Público No apela sentencia Contra Andrés Bautista En caso Odebrecht Y eso todavía están hablando De esa vaina Pero Aaron Contra Víctor Díaz Rúa Dejen esa vaina Quieren que le metan 10 años Pero hay otra vaina Yo no pierdo mi tiempo Ya con esa vaina Miriam Germán Que es una ducha En esa vaina Oye Que dijo Eso no sirve Ese expediente no sirve Pero hablando del expediente Y entonces me quedo Un poco Y qué ha pasado Con todos estos casos No se habla Pero eso Ellos se van a reanudar ahora Acuérdate Que salimos de Navidad Ahora que arranca todo Estamos casi en carnaval Bueno Acto de violencia En luta villamella El Papa Francisco Decirna obispo De origen dominicano En diócesis En Nueva York República Dominicana Se quema En percepción De la corrupción Saca 30 de 100 Según transparencia Internacional Somos el número 111 Pero estamos en 4 Con los Estados Unidos Le dice a los gringos Que no vengan aquí Que hay corrupción Y mucho COVID El número 6 En corrupción En América Latina En América completa Somos nosotros Bueno David Jaime David Fernández Pide al PLD Coger candidata En el 22 Y respalda Margarita Cedeño Estados Unidos Incrementa Nivel de alerta De viajes A la República Dominicana Mirenlo ahí Margarita Jaime David Sabe valorar La experiencia Para gobernar Joven Denuncia Médicos Dejaron Una gasa Adentro ¿Cómo es que Los médicos Dejaron Eso es a cada rato Una gente Ay Dios mío O una pinza Que no dejaron Adentro Ay mi madre Celso Marrancini Descarta Totalmente Venta De punta No están diciendo eso Que es un contrato Que es una privatización Pero Celso Marrancini Pero ese Marrancini Es parte del fideicomiso Los Marrancini Vendan en todo Si Haití aumenta Caso de COVID Poco están vacunados Andrés Bautista Queda descargado Del caso de Brex Creo que Vale la pena Porque Muchos senadores Y no se lo daron Y no se lo daron Y él fue el que menos Aprobó esa vaina Bueno pero acuérdate Que gobierno Era el que estábamos El gobierno de impunidad Tenían que enlodar otros Para salvarse ellos Por eso hay un amigo Que está preso Y flaco Si por eso hay gente Que están bajo tierra Por ese lío A Binader va San Francisco De Macorí Para participar En acto A Duarte Y agotar Una amplia agenda Que no hablamos De eso Hoy es día Del Patricio Juan Pablo Es que David Ortíaca Paró toda la atención Y además lo de Duarte Se celebró el lunes No 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 El festivo Porque hoy es el día de Duarte Yo saqué una bandera el lunes Ok pero se tiene que sacarla hoy Porque hoy es el día de Duarte El lunes no es el día de Duarte Que no cambie tanto día Entonces eso no se confunde Dígaselo al ministro Que es amigo suyo Es que eso es un asunto De 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 asunto Para los trabajos La cosa Y eso Es un asunto Que se hizo en el pasado gobierno Que se está dando continuidad En este gobierno Eso es todo de allá que viene Eso no Miren Alcalde de Nueva York Reconoce Está afrontando Un mal de violencia En la ciudad Y esto a que Ya dos dominicanos De 22 y 25 años Perdieron la vida Si dos oficiales Lo enviaron a Harlem Que aquí todo el mundo sabe El que ha viajado Y conoce la historia Sabe Que Harlem Donde están los morenos americanos Los afroamericanos No no Eso es en Manhattan En la ciento Treinta y cinco Por ahí Ciento treinta Eso es de morenos Americanos Entonces Hicieron una llamada Al precinto Y enviaron a esos dos jóvenes La señora llamó Por violencia De su hijo Y cuando ellos entraron allá Seguro sin chaleco Antibales Sin nada El tipo le cayó A tiros A los dos Uno murió al instante Y el otro estaba Entubado Y la familia Pidió Que le quitaran Los equipos Ayer Y ya tú sabes Tenía una muerte cerebral Y ahora Aquí está el cafecito Tempranito Vamos a brindar Por David Ortiz El éxito De los dominicanos Y por Juan Pablo Duarte Padre de la patria Saque su bandera Hoy Saque su bandera Pongan el frente De su casa Siéntase orgulloso De ser dominicano Por dos razones Primero Porque esta patria Es libre e independiente Gracias a Juan Pablo Duarte Y un equipo de hombres Y mujeres Que dieron su vida Porque seamos hoy Libre e independiente Y por David Ortiz Saque su bandera Doblemente hoy Primero por Juan Pablo Duarte Y segundo por David Ortiz Señores Este país Debe estar de júbilo hoy De Hollywood Como dice Omega Él no dice júbilo Es de Hollywood No me hable de esa vaina Que no me quiero entrar De farándula No Lo que sucede Es con Omega Que él está pidiendo Le está dando recompensa 100 mil dólares Al que Eso son 5 millones de pesos Al que encuentre Al violador de su hija De 14 años Bueno Que vaya Que vaya para su justicia Que ponga Y lo dejaron libre Que ponga A quien Al violador Ah y si no hay pruebas Exacto Ajá Entonces si no hay pruebas Esto es que esté Que todo es una prueba Una joven de 14 años Bueno Y eso es un problema De Omega Y de la fiscalía Y de toda la fuñera El rey Felipe VI Realiza un recorrido Cultural Por San Juan Entre aplausos San Juan de que Y Víctores Puerto Rico Ajá Y de la gama Juana San Juan De Puerto Rico Estados Unidos Deja De usar Dos tratamientos Del COVID-19 Por no servir Contra Omicron La macarilla Y no sé Que otra vaina Un hombre Es condenado A prisión Por matar a su esposa Y ocultar el cuerpo En un congelador Por 6 años En Missouri Pero Fernando Tú sabes que El hielo Es lo único Que él conserva Él no quería Desaparecer Él no quería Conservar Pero tú no sabes Que en la funeraria Tienen un freezer De hielo Ahí es que meten Los cadáveres Para que se conserve Para poder presentarlo A los familiares Y todas esas cosas Pero si tú Mete un freezer Ahí con hielo 10 años Ese cadáver Se mantiene Pero esos americanos Tienen esa mente Muy perturbada No todos Fernando No hable de todos Tú no puedes generalizar Hacen cosas Oye No pero tú no puedes Óyeme Tú tienes que decir Algunos Pero es que tú no puedes decir Los dominicanos Porque tú estás generalizando O sea tú tienes que decir Algunos De celebrado Fernando Algunos Sí Para que de rato No aparece uno Y compra una metralleta Y le cae a tiro Una escuela Pero algunos Pero eso no es todo O sea no se puede meter A todo el mundo En un trusaco Igual como la noticia Que yo di ahora mismo Que estamos en 6% De corrupción A nivel de América Latina No todos los políticos Son corruptos Eso es algo lógico Algo que no hay que explicar Pero mientras tanto César el abusador Ya empezó a hablar Y hay un político Un general Y un coronel Lo primero que habló Hay gente Que es raya amarilla Ya le empezó a cantar César el abusador En Puerto Rico Y mencionó tres Ay Dios mío Eso tiene que ver De la misma partida Del amigo Lomotil O Prodón Tres Un político Un general Y un coronel Tres Ya empezó a cantar Tú va a ver Corre, corre Los generales Yo creo Que Oye tú va a ver Corre, corre Tú te vas a dar cuenta A nivel de pensión De retiro Y de caer Preso en la justicia Vamos a quedarnos En general Renoso Yo no sé Tú va a ver Aquí hay muchos generales Que tienen en Villa En Cacecampo Y en Baina Y en Jarabacó Y en Contanza Y todas las leyendas Con un sueldo De que no llega A 100 mil pesos Sí La fiscalía de Cuba Revela que hay Unas 790 personas Acusadas Por la protesta De Julio Pero señores La protesta Están permitidas Siempre y cuando Sean pacíficas Ahí Ahí es donde ellos Demuestran Que hay una Dictadura Donde 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 tú no puedas Protestar Donde tú no puedas Protestar Pacíficamente Que está dentro De la constitución Entonces ya Estamos hablando De que De que Cuba Mantiene Su dictadura Y que no lo Quieren reconocer Pero eso Lo saben Eso lo saben Hasta los chinos De Bonao Rechazan La visita Del rey De España En el viejo San Juan El viejo San Juan En Puerto Rico Ah Ellos tendrán Sus razones Fernando Puerto Rico Es un pueblo Como Un pueblo Que tiene Su independencia Fernando Ellos saben Lo que Hacen No son Independientes Los boricuas Que es lo que Son Puerto Rico Es un estado Libre y asociado De Estados Unidos O sea Dependen De Estados Unidos Pero tienen Un gobernador De Puerto Rico Un gobernador Pero no un presidente Dependientes No son Ellos están Trabajando Para eso Ellos están Trabajando Para eso Para eso Sin embargo Ese Rey Ven aquí Y lo reciben Con júbilo Como usted dice Bueno Pero son Son diferentes Las islas Son diferentes El señor Joselito Laoz El señor Está invitando A una Actividad Que va a Realizarse Este próximo Sábado 29 En el Loyola En el salón Del instituto Loyola Este sábado 29 Es comunicación Estructural En términos En términos De filosofía Va a ser Impartido Por el doctor Juan Martínez Ahí estaré yo Junto a Joselito En este En este Curso Que se va a impartir El próximo sábado De comunicación Estructural En términos De filosofía Que va a ser Dictado Por el doctor Juan Martínez Así que Gracias a Carlos Corporán Y a Joselito Laoz El más informado De Santo Domingo Norte Vamos a hacer la pausa Señores Porque estamos De júbilo Estamos De júbilo El cuarto Dominicano En alcanzar La exaltación Al salón De la fama Del béisbol Grande De Cooper Estado David Ortiz Vente con algo De David Ortiz No te vas así seco Gustavo Por favor Vámonos a la pausa Estamos ubicados En la autopista San Isidro Santo Domingo Este República Dominicana Llámanos a los teléfonos 809-788-1264 Y 809-788-9227 Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral Hacemos Que sonrías más Bueno señores El Ministerio de Educación Dirigido Por el Ministro Roberto Furcal Llama a la sociedad A abrazar la educación En valores Dio inicio A la cátedra Ciudadanas Señores Hay que Hay que ver Y valorar La capacidad Que tiene El Ministro de Educación Doctor Roberto Furcal Ha sido un hombre Que ha trabajado Toda su vida En el magisterio A favor De los profesores Y ahora A favor Del estudiantado Señores Que hay mucha gente Que iba a la escuela Y se quedaba en el aire Así Profesores Que no tenían La capacidad Para impartir Docencia Y se ha ido Depurando Y se ha ido buscando Fíjense ahora Este programa Que acaba de lanzar El Ministro de Educación Aquí está la nota Que me dice Que el Ministro de Educación Presentó Hoy Uno de sus principales Proyectos sociales Que se perfila Entre Los Ponme la foto Del Ministro Por favor Gustavo Si es tan amable Los temas De mayor Impacto A nivel Educativo Las cátedras Ciudadanas Un programa Transversal De desarrollo De Del currículum Para la Formación Integral Estudiantil Que se vincula En el nuevo Modelo Educativo Traducido Para vivir Mejor Es un emotivo Evento Realizado Por Roberto Fulcar Ministro de Educación Que expresó Que el objetivo De esa cátedra Es formar Jóvenes En capacidad De ejercer Una Ciudadanía Responsable Y promover Una cultura De paz Brillante Ministro De Educación Roberto Fulcar Yo dije Que aquí Hay dos Lujos El presidente De la república Que siempre Tiene el oído Puesto Tiene siempre El oído Puesto En el corazón De los dominicanos Para resolver Los problemas De inmediato Y Roberto Fulcar Esa fue una De las mejores Elecciones Que hizo el presidente De la república Cuando estaba Conformando su gabinete Pensar en el doctor Roberto Fulcar Como ministro De educación Porque a veces Usted nombra Un arquitecto Un ingeniero Un abogado En el ministerio De educación Y no tiene La capacidad Necesaria Para saber Lo que va a hacer El doctor Roberto Fulcar Está preparado Para ejercer La función De ministro De educación Una forma Bastante acertada Del presidente De la república Luis Abinader Porque aquí se ponía Aquí no hubo uno Hernando Que era miembro Del comité político Pero eso fue Dos miembros Del comité político Fueron ministros De educación ¿Por qué? Porque era ministro De educación Ellos querían ir por ahí Porque ahí era Que estaba el dinero Mucho dinero Hay uno Que tiene un expediente Que si tú sabes ¿Cuál es? Yo soy un sonolente Él es un sonolente Y es del Zimbabue Se ve serio Se ve serio Pero cuando estuvo En migración Hay un rin rin Y también Después cuando estuvo En el ministerio De educación Hay otro rin rin Lo que pasa Es que eso va a salir En el momento Que tiene que salir Así que Felicitamos nosotros En este programa El trabajo Y la dedicación Del ministro De educación Doctor Roberto Furcal Bueno Aquí está Tony Polanco Reportando Su sintonía Como siempre La comadre Fátima Casado Juan Márquez Como siempre ¿No? Dando Dando reporte A este programa Desde muy temprano Que inicia A las 7 de la mañana Pues mucha gente Que está conectado Con este programa Y nosotros nos sentimos Muy contentos Y orgullosos De Que ustedes Estén ahí También Queremos Decir Que gente Que le hace Aporte A Este A este país Y al PRM Y al presidente Es Osvaldo Rodríguez El alcalde histórico De Jaina Que sigue resolviendo Ahora está iluminando Fernando El hombre El hombre pasa Por la avenida De Jaina Y cuando ve Lugares oscuros Compra Las bombillas Y va el mismo A colocarle Las bombillas Con un equipo Ahí Esas son las gente Que se necesitan En este país Gente que trabajan Gente que desde Tempranas horas De la mañana Se levantan A trabajar Por su municipio Por su provincia Y sus cosas Esas son las gente Que hacen aporte Al presidente Gente que viven Trabajando Pero aquí Hay alcaldes Que no hacen nada Mire todavía En Santo Domingo Este Ha habido una mejoría De la basura Ha habido Porque la cosa Uno de los primeros Que tiene que Cuando está En estos asuntos Aquí Ser justo Ha habido Una leve mejoría Con la recogida De basura En Santo Domingo Este No es que ya Está todo controlado No Todavía usted Va a Santo Domingo Este Y encuentra Mucha basura En las calles Pero repito Ha habido Una leve mejoría Se ha estado Recogiendo la basura Aunque No un 100% Pero se ha estado Recogiendo la basura Yo creo que Muchos ciudadanos No van a estar De acuerdo con usted No, no Yo no he dicho Que Que estás recogiendo 100% Fernando Pero debemos Debo ser justo Que hay menos basura Es demasiado grande Ese municipio Y no se siente Arriba Él cree que Él cree que No va a bajar Nunca Y eso Es lo que pasa Con esta gente Manuel Jiménez Era un hombre Sencillo Un hombre Que tú Le llegaba fácil Pero no le renunció El departamento De comunicación Es que Es que Es que Es que Es que se marean De poder Fernando Se marean De poder Entonces Lo bueno Que usted Ser una persona Sencilla Que usted Puede ser Alcalde Senador Presidente Vicepresidente Y usted Terminó su gestión Usted puede Llamar Sus amigos Y usted puede Hablar con su gente Y no Que usted Y no Que usted Termine su gestión Y que entonces Usted no tenga amigos Hay gente Que se olvida Hasta de sus De sus amigos De su infancia De los amigos Que estuvieron ahí Cuando eran Que no eran Pequeños Que andaban juntos Estudaban juntos Compartían a veces El plato De la comida Junto En una casa Se le olvida Porque el poder Lo marea Una de las cosas Buenas que tiene Osvaldo Rodríguez Que es una persona Que sigue siendo La misma persona Con su oficina abierta Para que la gente Vaya Y escucha Y resuelve Le busca la solución A la gente Y eso es Porque Osvaldo Va a cumplir Dos gestiones Consecutivas Y es porque Ha sabido Resolverle A la gente Eso es todo A la gente Hay que resolverle Porque Usted usa la gente Para que la gente Vote por usted Entonces Después yo voto Por ti Entonces no puedo Hablar contigo Te llamo Y tú no coges El teléfono Señor Aquí hay políticos Que tienen un teléfono Para la campaña Y cuando pasa La campaña Agarran así El chip Y lo botan Y toda esa gente Muy bien Gracias Al que le cogían La llamada Cuando estaba En campaña Después no se la cogen Tú sabes Porque yo estoy opuesto ¿Sabes por qué Yo estoy opuesto A que la gente Que son figuras Públicas De artistas Y cosas Entren en la política Porque ahí anda Héctor Porfirio Acosta Diciendo Que saquen Que saquen Los peledeístas Para que metan Los perremeístas Yo estoy de acuerdo Con eso Pero Fernando Es que un artista Héctor Acosta Se debe Héctor Acosta Se debe De los perremeístas De los perremeístas De los peledeístas Es que el artista Es artista De todos Fernando Tú sabes Lo que está pasando Ahora mismo Que los peledeístas No van a querer saber De Héctor Acosta Pero los liceístas No deberían de saber De él tampoco Y queremos mucho De Héctor Acosta Sí Pero Él con los liceístas Lo que hace Es que relaja Porque a él los relajan Le quiero dejar Dicho Que aparte de él Ser artista Él es político Y también es ser humano Como también fanático De un artista Pero él Él está diciendo algo Que tiene es real Fernando Él tiene un montón De gente Que necesitan trabajar Que trabajaron con él Y para el partido Y la gente Y la gente De carrera ¿Para qué estudió? Bueno Yo estoy hablando Estoy diciendo Por ejemplo Él dice que Él toca la puerta Los senadores Los diputados Tocan la puerta De los ministros Y no los reciben Porque tienen la gente Del PLD trabajando ¿Cómo él le resuelve A su gente? Fernando Yo te puedo decir A ti Los pocos ministerios Que tienen gente Del PLD Y uno es el ministerio Del turismo Bueno Sí Y también El ¿Cómo se llama De esto? ¿Dónde estaba Miguel Vargas? ¿Eh? ¿Dónde estaba Miguel Vargas? No Ahí no queda gente Del PLD ¿Qué no? En el ministerio No Ahí han barrido Fernando Oye mira Mira Tú y tú Cuando estás con una cova Ahí barrieron Fernando Llévate de mí Que te estoy diciendo Que hay barrieros Yo te estoy diciendo Un sitio Donde en el ministerio Todavía Todavía el director De comunicaciones Que está ahí Era el del PLD Que tiene 20 años ahí Yo le voy a decir Una Le voy a decir Que coge el teléfono Cuando tú ves Fernando Y él Sí, 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 sí Para no hablar contigo Que como que está hablando Le voy a decir algo Que lo vi yo Con mis propios ojos Cuando ganó Lionel En el 2004 Que el polito Era el presidente Reynoso Eso no fue Dica que dentro De un mes No Eso fue a los tres días No quedaba Fernando Pero no había Una pandemia Ahora mismo Hay que pensar Todos somos dominicanos Sí, pero está bien Pero a mí no me van a dar cargo Es que yo No busqué dinero Para campaña Ni nada de eso Un ejemplo Usted sabe llevar Su gente de confianza Y la gente Que usted De su alrededor Bueno, pero está bien Pero eso es el equipo Eso es el equipo Económico Que tú te llevas Y tu asistente Porque tú no puedes Dejar un enemigo tuyo Ahí Que supuestamente Entenda Pero esa gente Siempre lo sacan El equipito de ahí Los asistentes Siempre lo sacan El problema Es que hay que ver Esa gente Como que se van a sacar Tú no puedes agarrar De que se van todos No, Fernando Dijo otro día Ustedes referen Una vez Que ellos tienen Toda su gente ahí Que le informan Todo lo que se habla Bueno, pero sí Eso está bien Y esa gente Que se detecta Que hablar Lo cancelan, Fernando Pero no son todos Hay gente Que tiene capacidad Y son gente Que tienen técnicos Y esas cosas Que tú no puedes Cancelarlo así Ya hace dos años Hay muchos Que se prepararon Sí, pero tú no viste El lío que se armó En agricultura Por sacar todos los técnicos Y toda la cosa La fiebre Y toda la fuyenda Que se metió aquí Entonces tú no puedes Sacar el técnico El profesional La persona Que trabaja Y se prepara Tú no puedes Sacar a meter Una persona Que no tiene La capacidad Pero tú no me Estoy entendiendo Es que tú tienes Que variar la cosa Tú tienes que Ponerle Está bien Tú quieres poner Otro técnico Ponlo al lado A ver si es verdad Que tiene la capacidad Pero tú no puedes Sacar el técnico Que te resuelva Que te tiene Una fiebre porcina Controlada ¿Usted sabe lo que Me hacían a mí En el gobierno Yo trabajaba en el gobierno Me ponían a una persona Que sabía tres veces Menos que yo Para que yo la entrene Y duraba un mes Entrenándola En vez de darme A mí ese cargo ¿Pero para qué era eso? Porque a mí me iban a sacar Y yo duraba un mes Entrenando a esas personas ¿Tú es? Entonces Eso es lo que se hace Entonces tú no puedes llegar Y sacar a todo el mundo De una vez Como tú estás diciendo Sáquenlo a todos No, así no Claro que no Pero deberían de poner La gente de que trabajaba Fernando Se ha ido sacando Y se ha ido entrando El problema que pasa Es que no es tan fácil La cosa así como tú lo pintas Por lo mismo No viste Tú tuviste que Preparar El sustituto tuyo Vamos a la pausa Señores Lo tráufo Señores Seguimos Hoy Celebrando el natalicio De Juan Pablo Duarte Y el tablazo El palo De David Ortiz Cuarto Dominicano Cuarto Dominicano Mira Me gustó mucho Esa foto Ahí Donde David Ortiz Está junto A A Pedro Martínez Con la bandera Dominicana Repito Todos los Dominicanos Que se sienten Orgullosos De este país Deben de sacar Su bandera Hoy Y ponerla En el frente De su casa Por ese Por ese De la patria Juan Pablo Duarte Hoy es el día Del natalicio De Juan Pablo Duarte El lunes No era día Del natalicio De Juan Pablo Duarte Hoy es que hay que hacerles Las honras Al padre De la patria Hoy es que hay que sacar La bandera El presidente De la república Va a San Francisco De Macorís Y me imagino Que el instituto Duarte Hoy va a hacer Sus actividades Hoy señores Hoy es el día Del natalicio Juan Pablo Duarte El lunes Fue el feriado El lunes Fue el feriado Del día De Juan Pablo Duarte El natalicio Hoy es el natalicio De Juan Pablo Duarte Por lo tanto Yo quiero Cuando salga de aquí Y me desplace Por las diferentes avenidas De la capital Y del país Que la bandera Esté hoy En el frente De nuestras casas Orgullosos Todos De este hombre Que lo dio Todo por la patria Una frase muy importante Juan Pablo Duarte Reynoso Decía Nunca me fue tan necesario Como hoy Como hoy Tener salud Corazón y juicio Hoy que hombres Sin juicio Y sin corazón Conspiran Contra la salud De la patria Juan Pablo Duarte Hay mucho Hay mucho Es mucho Son muchos Son muchos Juan Pablo Duarte Fue un hombre brillante Un hombre muy brillante Para la república dominicana Ese cerebro De Juan Pablo Duarte Debió Estar en un museo Ahí Para muchos Descerebrados Que hay Hoy 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 El dominicano Tiene que sentirse orgulloso Fernando Doblemente Primero porque celebramos El natalicio Del hombre más grande Que ha dado La república dominicana Que lamentablemente Lo que lamento Fue que tuvo que morir En Venezuela Y como murió Si, si, si Eso es lo lamentable De la historia De que Juan Pablo Duarte Tuvo que morir Exiliado En Venezuela Eso es lo lamentable Lo triste Pero Su obra Está ahí Fundó la Trinitaria Fundador de la Trinitaria Y mira Yo era muy amigo Del presidente Del instituto Duarteano En Nueva York Miguel Soy muy amigo Perdón Miguel Estrella Allá en Estados Unidos Si Y A Duarte Se le sigue Se le sigue dando Sus honores El instituto Duarteano Hace un Un gran trabajo Claro Claro Mira Hay obras Hoy A las 8 de la A las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Hoy Decenas de celebraciones Marcarán el ritmo De la celebración Del aniversario 209 Del nacimiento Del padre De la patria Juan Pablo Duarte Iniciando con el acto De izar La bandera nacional Y En el instituto Duarteano A las 8.30 de la mañana Habrá una ofrenda floral En el parque Duarte En la calle Padre Villini De la zona Colonial Mientras que A las 9 de la mañana Será oficiada Una misa En la catedral Primada de América Y a las 11 de la mañana Se depositará Una ofrenda floral En la memoria Del fundador De la república Ante sus cenizas En el altar De la patria El presidente Del instituto Duarteano Wilson Gómez Ramírez Informó Que a las 12 y 30 De la tarde Tendrá Efecto Un acto Conmemorativo Del primer aniversario De la estación Radio Patria La voz de Duarte En tanto Que a las 3 de la tarde Se celebrará Un encuentro Con internos De la penitenciaría Nacional De la victoria En coordinación Con la dirección General de prisiones A los fines De continuar Con los trabajos De organización De las olimpiadas Patrióticas Sobre la vida Y obra De Juan Pablo Duarte Que incluye Una conferencia Sobre la vida Del patricio Esos son Los actos Que tiene El instituto Duartiano En el día De hoy Que se conmemora 209 años Del natalicio De Juan Pablo Duarte Y 10 Así es que Es importante Que el pueblo dominicano Se integre A estas actividades Y que siga siendo Y que se sienta Sentir orgulloso Cada día De ser dominicano Saque su bandera Si usted tiene una banderita Póngala en el carro De las que son De las que así Póngala en su carro Saque su bandera En el frente De su casa Me imagino Reynoso Ya a partir de ayer Pero hoy Es que se están Integrando los estudiantes En las escuelas Que hoy Van a hacer En todas las escuelas Van a hacer Un homenaje A Juan Pablo Duarte Yo estoy seguro De que sí Estoy seguro Que esas fueron Las instrucciones Del ministro de educación Roberto Fulcar Que está Que está trabajando Como debe de ser Con todas las cosas Como van Con todo el punto Donde va Saquen los estudiantes Canten el himno A voz Alta Reynoso Bueno pero Porque ese himno nacional Tú te coges estudiantes De séptimo Y de octavo Y no se lo saben Completo Fernando Aquí hay viejos Que no saben El himno Fernando Aquí hay viejos Ancianos Que no saben El himno Entonces en todas las escuelas A diario Como hacía antes Yo recuerdo En mis años mozos De mis estudios En Jaina Que yo tenía Que llegar Cuando estaba En el horario De la mañana Porque yo estudié Mayormente Bachillerato En la tarde En la mañana Yo tenía que estar ahí A las 7 y 55 De la mañana En fila En fila Y entonces Cuando iba Se iba a insertar La bandera Ahí estaba Y uno con la manito Puesta en el pecho Mira Eso Eso es Eso en la escuela Y le enseñaron A uno a respetar Que cuando el himno Está sonando Hay que pararse Cuando se va a subir La bandera Y se va a bajar La bandera Hay que pararse Eso Eso Se lo dicen A uno en la escuela Desde que uno Inicia La primaria Por ahí Va creciendo Pero es que Hay gente Que están bajando La bandera Y llaman atención Y siguen igualitos Solamente La prensa Está autorizado A hacer fotos Movimientos Y tomas Cuando se está Interpretando El himno nacional Solamente La prensa Las radios La televisión Solamente Yo escuchaba Reynoso Al mediodía Antes Ponían En muchas emisoras Se escuchaba El que El himno nacional Pero Fernando Te edifico Tú sabes por qué Se ponía el himno nacional Porque Balaguer No quería Que Peña Gómez Sea presidente De la república Y decían Que Peña Gómez Era haitiano Entonces Balaguer Ponía ese himno En señal De dominicanidad Y dice Oh Que es la patria No te recuerdas Que él dijo Que el camino malo Estaba cerrado Ese fue una De la bellaquería Que hizo Doctor Balaguer Bueno Señores Hemos llegado A la parte final Él debió aceptar A sus dos años Cuando se lo dieron Ese ha sido el mejor Cuando Balaguer Le dijo Que damos empate Que damos empate Decir siempre Doctor Tame empate Hemos ido dos años Alante Y usted con nosotros Dos años después Bueno Señores Hemos llegado A la parte final De este programa Por el día de hoy Mañana Si Dios Todo poderoso Nos lo permite Estaremos a las 7 De la mañana En punto Con este Su programa Metro por metro Por este canal Del sol Ya está listo En el círculo De espera Andrés Matos Licho Y su programa Periodismo Y sociedad En televisión No se lo pierda Solo minutos No se lo pierda No se lo pierda